En Baos Telecomunicaciones seguimos creciendo, ahora contamos con un vehículo que facilita y fortalece nuestra operación. Para Baos Telecomunicaciones es muy satisfactorio contarles que se ha adquirido un vehículo, un carro, un gran Vitara, Chevrolet, para fortalecer la operación técnica de nuestra organización. Con esto vamos a fortalecer la operación técnica de todo nuestro equipo humano, vamos a brindar mayor seguridad en los desplazamientos a las diferentes veredas, en el casco urbano. Esto va a posibilitar mejor rendimiento de las diferentes acciones que se desarrollan dentro de nuestra organización. Es un carro 4x4 que permite movilizarse por cada una de las veredas de nuestro municipio, así que es un gran avance también que hoy festejamos, celebramos desde Baos Telecomunicaciones. Este vehículo no solo beneficia a nuestro equipo, sino que también fortalece y aporta a la atención de todos nuestros usuarios.